Todos debemos de tener una palabra que nos puede definir, dirían mucha gente, no, yo tengo varias, claro, pero siempre hay una o dos mayor que las demás. Sí, porque nos llevan a vivir esa parte consciente y de no decaer y que nada externo o negativo nos afecte y volver a nuestro centro y decir, yo soy sensibilidad, yo soy servicio o yo soy empatía. ¿Cuáles son los valores más importantes? Pienso que hay muchos, pero para uno vivir intencionalmente y vivir de manera que agreguemos valores, para mí la lealtad, la lealtad es supremamente importante, el compromiso, porque realmente si nosotros no estamos comprometidos con nosotros o comprometidos a una causa o comprometidos en nuestra relación o a todo nivel el compromiso, y eso de verdad es supremamente importante. Y la lealtad, porque si tú no tienes lealtad con tu entorno, tú no vas a poder trascender y no vas a lograr nada, nunca. ¿Cuál es el mayor obstáculo que las personas enfrentan? Los obstáculos, muchas personas obviamente ven la parte financiera, tienen miedos, obviamente también hay una falta de autoconocernos y de falta de perdón. La parte financiera realmente todos tenemos muchos talentos y las podemos monetizar, pero para eso tiene que vivir el proceso que es lo que comparto en el libro, que lo hice con esa verdadera intención. Gracias. Gracias.